En relación a la propuesta presentada por diputados de algunos partidos políticos para retirar el fuero a funcionarios públicos, incluyendo al gobernador del Estado, las opiniones con la ciudadanía se encuentran divididas. Mientras algunos ciudadanos están a favor del retiro del fuero a funcionarios públicos, por considerarlo un privilegio que permite que la corrupción siga aumentando, otros consideran que no es conveniente este desafuero, por lo menos no en temas del fuero común, pues el proceso legal que tuvieran que enfrentar lo retrasaría en cuanto a sus funciones administrativas. Tienen que igual permanecer como personas que son, pues no tiene nada que ver que porque sean diputados o algo así, ya se les quite ese que castiga a todos los humanos, sino que eso tiene que ser para todos. Al contrario, tienen que ellos poner a prueba, no, pues un senador, un diputado, cualquier persona, cualquier servidor público, no, pues falló en esto, y lo encarcelan, pues ven que sí, pues que con todo lo están llevando a cabo, que hay justicia, y cuando empiezan a dividir todo eso, pues van a ver que pues, que no, pues ahí sí se puede. Ah, si me meto ahí, ahí sí puedo hacer todas esas cosas, pues quién más va a querer hacer eso. Está bien en ciertos casos, pero no estoy seguro de si funciona bien en la práctica, porque podría llegar a entorpecer algunas de las tareas que hacen los funcionarios. Creo que está bien, por ejemplo, en algunos delitos, por ejemplo, los que se persiguen de oficio, eso por supuesto que debe eliminarse el fuero, sin embargo, para los delitos del fuero común, me parece que podría llegar a ser un lastre, digamos, algo que puede llegar a entorpecer su función. Ahora sí que, pues como cualquier ciudadano que les ponen también algún castigo, también yo pienso que se les haga igual, ¿no?, de la misma manera. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.